Chicos un hacker, me hackeo mi teléfono y me borro todo lo que descargue, al menos no borraron mi canal, pero el tema es que no quiero descargarme todo lo que descargue de vuelta. Así me voy de Youtube, fue divertido, pero no quiero descargar todo de Lelta así que me voy de Youtube, lo siento.